Link 205 presenta La historia del niño cabrón que se sienta al final del aula Saturnino Rey, a.k.a. todas las caras una jaula Si es incómodo debe hasta cuando anda Como Dios manda el calcetín por encima del chándal Valiente prenda, va dejando gapo en las barandas Sus vecinos andan preparándole una reprimenda ¿Quién va? Y le da igual quien venga Si está en su ventana y lanza hortalizas como ofrenda No hay quien lo detenga Siempre enseña la pinga Deja moco en el botón del ascensor y alguien lo pringa Dicen que tiene el lápiz y la dejo a jaringar Se la pelan los 20 segundos que dura el anuncio de fa Le fa, siempre inunda su cabeza Poco espesa, ni un calzoncillo más que agartonar Reza, si te pillas por sorpresa Abres el ascensor, te enseña el pene y te invita a cenar Juana, esa tú nos enseñarás chula y nos ha dicho Toma pa' carmuelse y coma Soy esa clase de persona Me buscan todos los hermanos mayores de los niños de la zona Mi abuela Juana tendría que haber puesto una hoja de reclamación en la ventana No son pesaninas No lo dejan jugar al turbo en el portal Y el niño va directo al ascensor a mea Mercedes No veas si es feo el niño Pero caza a las ratas bien, tratarlo con cariño Mercedes Que Dios te lo bendiga Que llegues a mayor de edad y este castigo no te siga Mercedes No veas si es feo el niño Pero caza a las ratas bien, tratarlo con cariño Mercedes Que Dios te lo bendiga ¿A tú quieres hacer favo de subirte ya pa' arriba? Comienza la segunda parte El arte de poner en el parque canchas de minibasque No veas pa' la asociación que pasté Cuando llegamos los niños y las dejamos hechas un desastre Las tres Estás tocándote los huevos Deja que entre el sato y nos demuestre trucos nuevos Las calzonas bajadas, tapadas con la camiseta Saltó a canasta, machacó y quedó enseñando la culeta Pasaron todos follados montados en bicicleta Dios, ¿serán cuatro los niños hechos que me han cogido las tetas? Dejó de tres o cuatro más metidos los ascensores Pajeándose con los espejos llenos de vapores Cinco contra uno así nos hacemos mayores Yo ya me hice ayer, chaval, mira estos caracoles Vamos a por las niñas que ahora salen del cole Y les decimos si conocen en mi mano estos olores Juana, el sato se ha metido la mano en la churra y me la ha puesto en toda cara ¿Cómo? ¡Qué asco, Juana! Mentira, abuela, estas niñas están más jaras Yo vengo del atletismo y ahora mismo he pasado y no estaban Normal que te odien a muerte Que seas la última opción en el conejo de la suerte Por suerte yo no vivo de las caras Camarada, mi humilde cuento de hadas Mercedes, no veas si es feo el niño Pero caza a las ratas bien, tratarlo con cariño Mercedes, que Dios te lo bendiga Que llegues a mayor de edad y este castigo no te siga Mercedes, no veas si es feo el niño Pero caza a las ratas bien, tratarlo con cariño Mercedes, que Dios te lo bendiga ¿Tatu quieres ser pavo de subirte allá pa' arriba? Ay, esta canción quiero dedicársela A todos los niños y niñas de Pino Montano Que rulaban por allá por los ochenta y tanto Y aguantaron esta serie de putadas Gracias por vuestra paciencia ¿Ok? El niño, güey Ajá Y ya dile la animación Quillo, tienes a la cara de un bolsillo de escocío Su familia está rota Que eres más feo que Clint y Hugo haciendo flexiones Yo me parezco que eres un poco feo, ¿no? Y yo con la cara de panete Eres más feo que un culo lleno de grana Que eres más feo que los pies de otro por abajo Su familia está rota, tío Su familia está rota Eres más feo que el enchupe que tengo a la derecha Desgraciado Amigo, me parece que eres tela de la de feo Con la cara de tabla, Quillo Con la cara de una venguza Y yo que eres más feo que un frigorífico por detrás No veas si eres feo, mi arma Vaya carita que me lleva Y yo que eres más feo que catorce Pero feo Y hoy desnota ese no veas si es feo ¿Qué te desnota con toda la cara del pie de truma? ¿Qué te desnota con toda la cara del pie de truma? ¿Qué te desnota con toda la cara del pie de truma? ¿Qué te desnota con toda la cara del pie de truma?